Y... ¡Hey! 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 Antes que nada quiero decir que no voy a dejar Minecraft ni nada por el estilo, simplemente que para no aburrirme de lo mismo siempre voy a tratar un poco más de variedad al canal, así un poco, ¿sabes? Un poco pito, así que bueno chicos, nada más eso para la gente que digo ¡Oh! ¡Royos! ¡Vas a dejar Minecraft! No, el contenido principal de este canal siempre será Minecraft, ¿ok? Me escuchan, siempre será Minecraft y nunca lo cambiaré. Si es cierto que de vez en cuando quiero traer variedad porque me gusta la variedad chicos, así que nada, este juego me lo dijeron muchos en los favoritos comentarios, me lo dijeron bastante gente que lo jugara y la verdad es que yo ya lo había jugado y bueno, vamos a comenzar compañero y para el que digo ¡Oh! ¡Los agarrubios se copian! ¡Mira estúpido! ¡Chinga tu madre! Entonces aquí dice, ¿qué es más famoso? ¿Un Rottweiler o un F1? Creo que un F1 es un carro de esas carreras, bueno, un carro de carreras chicos, así que no estoy muy seguro si es más... Vamos a poner que Lower, o sea, ok. Mierda, lo sabía we, es que estaba segurísimo que veo... ¿Qué es más famoso? ¿The Office o Bruno? O sea, estás diciendo que una puta película, no sé qué es esa mierda, contra Bruno Mars, o sea, hermano, el negro vio a la gente, hermano, ¿sabes? Así que bueno, ¿qué? ¡Oh! ¡Shit! ¿Bruno Mars o los peri... o sea, a ver chicos, para los que no sepan aquí este juego de qué trata, es que esto es de lo que más se busca actualmente por Google, así que... Eh, no estoy muy seguro, creo que... Vamos a poner aquí Lower. Ah, ok, 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 o sea, Bruno Mars es más buscado que eso, eh, esto es, creo que seguro de casa, creo que sí, ¿no? A ver, insurance... Ok, sí, 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 es seguro de casa chicos, así que creo que es más famoso esto, o sea, creo que se busca... What? O sea, ¿nadien le interesa su puta casa o qué pasó aquí, hermano? O sea, nadie le... Bueno, y es que este señor está muy guapo, ¿no? A ver, dice aquí, Inter, Milan o kayak. A ver, yo realmente, yo no sé nada de jugadores de fútbol, o sea, pues de fútbol, así que diría que esto es Higer, porque... ¡Hostia, cómo, madre mía! ¿Australia o...? A ver, Australia no creo que se busque mucho, así que... Lower, que diré que Lower, hermano. Oh, ok, ok, muy bien, perfecto. Y este, no sé quién es, así que... Ed Sheeran, eh, no sé quién es, así que voy a poner Lower. Ok, bueno, a ver, me salvé... ¡Ah, qué buen chiste, hermano! O sea, este pendejo contra un deporte, o sea, contra NFL, o sea, por favor. ¡Madre mía! ¡Se lo violó, cabrón! ¡Se lo violó a la verga! ¡Uh! 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 ¡Shit, nigga! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, my bro! Ok, aquí sí se complica un poco más Netflix o NFL. La verdad es que no estoy muy seguro, pero me lo voy a jugar por Netflix, ya que todo el mundo está diciendo... ¡Oh, series de Netflix! ¡Oh, shit, my bro! Ok, sí que voy a poner Netflix, por si acaso, a ver, vamos a ver qué pasa. ¡Oh, shit! ¡A la verga! ¡Cuánta gente! O sea, a ver, no me estoy burlando aquí de la gente de esto, o sea, me estoy burlando de que, o sea... ¿Sabes? O sea, por favor, o sea, era obvio que iba a ganar Netflix, es una cosa que mucha gente busca, ¿no? Eh, Robert Wadlow. Creo que esto es Lower porque se ve que es una foto vieja, así que diré que... Muy bien, nadie lo busco, o sea, nadie lo conoce. ¡Otra bromita! ¡Qué faltita de respeto, hermano! O sea, otra bromita de estas muy, muy buenas, ¿no? O sea, son muy graciosos aquí los de... los de High or Lower, ¿no? O sea, son muy graciosos, o sea... Están comprando una puta marca de papitas mundialmente reconocidas, o sea, likes, o sea... Las papitas que tienen mucho aire... Obviamente, hermano, obviamente que esto... ¡Pam, nigga! ¡Pam! ¿What the fuck? Hostia, chaval, o sea, pensé que se le iba a... A, 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 o sea... Que se le iba a meter así... ¡Madafaka! ¡Uy, chicos, ya vieron! Estamos a punto de llegar a 10, creo que mi High score, o sea, que ahí viene a la mierda y sale, que es mi... Que es mi puntaje más alto que he logrado en este juego, que es 3, chicos. Así que vamos, vamos, vamos a intentar romper el culo al puto mierda esto, ¿no? Así que vamos a ver... ¡Seoul! No sé que esta mierda parece que es una cosa china, así que diré que Heiger porque... Porque yo, ¿lo sabes por qué? ¡Maya mierda, hermano! Y se acordó así como que en plan... ¡¿Pero qué te pasa, estúpido?! ¡Oh, sí, señor! ¡Me la pones dura! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué? 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 ¿Pero qué, barco? A ver, dice... ¿Belleza o Charlie Hebdo? Eh... No estoy muy seguro, así que creo que diré que esto es lower, que la belleza... ¡Ok! ¡Ok! ¡Ok, hermano! A ver... Eh... El hambre... Creo que el hambre va a ganar por obvias razones, hermano... ¡Uh! ¡Uh! ¡Wey! ¡Qué pedo! Es que ya la gente le vale pito todo, wey... ¡What the fuck! Ok, esto no sé qué es, dice... U.S. Open... Vamos a ver la imagen... Ok, esto parece que es un... Es un... Es un estadio, así que diré que creo que es Heiger porque la gente aquí ama los estadios, así que... Ok, ok... Oh, estoy hecho un millón, ok, perfecto, dice... Granola o un estadio... Uh... Creo que lower, hermano... Uh... 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 Por poquito, parecía que no, pero sí que no, pero sí, hermano, pero sí que no, pero sí... Boots... Ah... A ver... Conociendo este juego, voy a poner Heiger porque... Uh... What the fuck, pero esta marca, ¿quién la conoce? Samarit... Ok, Samaritanos, ok... Eh... Uh... Uh, hermano... Eh... Uf... Eh... Creo que lower... Bueno, ok, 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 ok... Karl Marx, ok... Este wey me lo han enseñado en... En ética, así que... Creo que diré que esto es Heiger... No... Uh... Uh... Hola, verga, wey... The Terminator... Ok, no estoy muy seguro... Creo que ya nadie lo busca actualmente, wey... Así que creo que diré que lo... No, 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 no... Heiger, Heiger... Es que lo sabía, sí es que lo sabía... Vamos, apúrate, puta mierda... Gymnastics o Ayer's Rock... Esto parece que es una puta montaña gigante... No lo conozco yo, así que diré que no... Ok, hermano... Eh... Vale... Ok, creo que nadie lo busca... Oklahoma City Bombing... Eh... Eh... Imágen de mierda, ¿puedes cargar, por favor? Bueno, a ver... Supongo que esto es un desastre... La verdad es que yo estoy muy... Eh... O sea, tengo un poco de down, así que no sé... Muy bien, así que diré que Heiger... Porque es un accidente... Muy... O sea, ahorita mismo soy igual que este puto gordo... O sea, what the fuck, hermano, what the fuck... Sunglasses, o sea, lentes de sol... O... Climate change, o sea, cambio climático... Para el que no sepa inglés, así que... Creo que a la gente le interesa más... El cambio climático... A no llegar a que la gente sea retrasada... Así que vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué retrasito es este, güey? El Real Madrid... El Real Madrid... O el racismo... A ver... Obviamente... Quiero que por la pendejez humana... Ya me estoy dando cuenta que esto es lower... Porque, hermano... El fútbol, el fútbol y los carros... A ver... Don Quijote... Don Chicote... O... El racismo... Madre mía, este negro... Eh... Creo que diré que... Es que creo que nadie lo busca ya... Pero bueno, o sea, es que me lo juego, me lo juego... ¡Pau! PlayStation... Esta, güey, acúsmica... O... A ver... Eh... Creo que esto es lower... Muy bien... HTML, que es una forma... A ver, chicos... Para que no sepa... O sea, nada de HTML... Es la cosa con la que ustedes pueden ver YouTube... O sea, así se cargan las páginas web con HTML... Es un sistema de códigos y verga... ¡Piluda, güey! Así que creo que diré que esto es más... Famosito, por así decirlo... Esto es muy buscado... Ok, hermano... Muy bien... Esto no tengo ni puta idea de qué es, hermano... Así que... Lower... Ok, perfecto... Y eso supongo que es una puta droga acá... Muy ricolina... Así que... Creo que diré que Higer... ¡Oh, oh, oh! What the fuck? Fake news... Eh... Creo que... Es que... A ver... Es que... No, 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 no... Ok... Ok, es una marca... Parece ser que de taladro... Es que no estoy muy seguro... Pero... Porque es una marca... Creo que reconocida... O sea, o sea... O sea, yo la he visto así que... Creo que diré que Higer... Obviamente... ¡Oh, la virgo! Hip Hop... Oh... Uf... Uf, hermano... O sea, este negro tiene cara de que... Si no me eliges, te parto el culo, cabrón... Así que... Por favor, negrito... Por favor, no me partas el culo... Por favor, no me lo partas, por favor... No me lo partas, hermano... ¡Brrr! Bueno... Lo hice por mi bien, ¿ok? No lo hice porque... ¡Brrr! Bueno, ya... Después de... Muchos intentos, chicos... Porque ya no llegaré lejos otra vez... O sea, madre mía... Así que nada, chicos... Vamos con los saluditos... Saluditos para... IDJ Salik... Saluditos para... Frechoso... Saluditos para... Atrox... Saluditos para... Elparamero... Saluditos para... Pin Alicantino... Saluditos para... IDJ Daniel... Saluditos para... Jesús Jimón... Saluditos para... Fabian Scooper... Saluditos para... Dax For The Win... Saluditos para... Ibar Partner... Saluditos para... Termi... Saluditos para... José Máquina Dul... Saluditos para... B2DL... Puta pata de mierda... Saluditos para... Sophie Super Spice... Saluditos para... Kami Imperio... Saluditos para... Random Show... Saluditos para... Lalo Droid... Saluditos para... Soul Craig... Saluditos para... José... Ben Macienk... Saluditos para... Spidey Crows... Saluditos para... Santi Gamer... Saluditos para... Juego Stitch... Saluditos para... Itzel Hernández... Saluditos para... Hanna Patito... Saluditos para... Jason Kubi... Y nada, chicos... Recuerden dejar su hermoso... Y para más videos de este estilo... Nos vemos hasta la próxima... Y... Bye Bye...